La verdad me siento muy orgullosa, muy satisfecha por todo lo que he logrado y gracias a mis papás estoy donde estoy y pues sí es mucho esfuerzo la verdad pero me enorgullece poder estar aquí y que me hayan entregado un reconocimiento así. Me siento muy congratulada, satisfecha con el trabajo que llevo aquí en la institución y con muchas expectativas. Siempre estoy al pendiente en cualquier ámbito, tanto maestros, directores y en lo personal aparte estoy becada deportivamente entonces es una gran oportunidad. Pues la verdad muy orgulloso, me siento muy satisfecho, obviamente ha sido un esfuerzo en conjunto tanto de mi parte como de la universidad, de los maestros y también por qué no los compañeros del grupo. Muy muy contento, hay muy buenos maestros, hay una excelencia académica y pues bueno las autoridades dándonos la confianza al poder seguir preparándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!